Hola, buenos días a todos los seguidores del periódico La Nación, 11, 18 minutos de la mañana nosotros estamos aquí en el Consejo de Neiva junto a la concejala Lourdes Mateos, por supuesto la única concejal en este periodo. Concejal, buenos días, bienvenida a esta transmisión de Facebook Live y cuál es la denuncia que queremos hacer a través de las redes sociales. Hola, bueno, muy buenos días para ti y para toda la audiencia del periódico La Nación hasta ahora, el periódico digital y bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, aquí lo que queremos es seguir ahondando sobre el peligro que sigue manteniendo la ciudad como un estrago de la administración pasada y es en evidencia de este concurso de méritos que sigue dejando varios cuestionamientos e inquietudes sobre la ciudadanía y que sin lugar a dudas es este concurso el que pone aún más en riesgo la estabilidad financiera del municipio. Desmenucemos bien eso, concejala. Son 254 cargos que se están ofertando a través de la Comisión Nacional y ¿qué está pasando con esto? ¿Por qué hay irregularidades ahí? Bueno, este es un hilo que no arranca con la salida oficial del concurso que se da en el mes de diciembre, sino que tiene una historia anterior. Primero, esto obedece, hay que decirlo públicamente, a un compromiso de campaña, un compromiso político que tenía el alcalde y que incluso lo confiesa en uno de los audios que se rotaron, incluso en el momento electoral. Uno de esos audios fijaba que el alcalde municipal estaba haciendo alarde de que por encima del bien y el mal, él iba a dejar nombrados personas que le habían sido pues como muy fieles y leales a su accionar político, al accionar político del exalcalde ahora afortunadamente. Y en medio de ese recorrido, pues hay que decir que nosotros interpusimos una denuncia ante el Tribunal Administrativo en Neiva, una denuncia administrativa en el que pretendíamos manifestar cómo se realizó la modificación y la actualización del manual de funciones de manera original. Y esta modificación de estos manuales de funciones fue lo que permitió crear unas necesidades que realmente son inexistentes en la administración. Hay que recordar que esta administración sobrepasó con creces los gastos de funcionamiento. Esta administración recibió, por ejemplo, los gastos de funcionamiento en 64 mil millones de pesos y los entrega en 164 mil. Pasamos, por ejemplo, del gobierno Lara de tener 14 asesores de despacho a tener alrededor de 86 en la administración de Gorky Muñoz Calderón y eso desfasó por completo la carga prestacional que podía sostener el municipio. Entonces, en el mes de febrero se hacen unos 73 nombramientos en provisionalidad basados en la modificación de un manual de funciones que se hizo de manera irregular y que permitió que esos cargos fueran ocupados básicamente por manuales de funciones casi que sastre. Entonces, vemos casos muy puntuales en donde, por ejemplo, en cargos de archivos se les pide en particular una especialización en derechos humanos o de ese tipo. Varios de esos casos fueron denunciados ya ante el Tribunal Administrativo para lograr proteger a la ciudad porque entendemos que esto lo que corresponde es a un agradecimiento político del exalcalde y no realmente a unas necesidades que tenga la ciudad especialmente en este momento tan delicado de crisis. Bueno, con base en lo que dice la concejala es preciso resaltar que en el comunicado de prensa que emite la CNSC se resalta que en este sentido el deber constitucional es adelantar procesos de selección para proveer los empleados definitivos de carrera administrativa y es deber constitucional y legal de las entidades del orden nacional y territorial brindar la información de las vacantes disponibles, proveer recursos que garanticen la realización de los concursos, actualizar los manuales de funciones y trabajar en coordinación con la CNSC. Es decir que el concurso no está mal, lo que está mal es lo que hay detrás. Exactamente y por eso es que esta es una historia que tiene un antecedente que viene desde febrero en donde se hace la primera denuncia de esta modificación irregular que se hizo sobre los manuales de funciones que permitió la incorporación en provisionalidad de manera inicial de 73 cargos y es lo que abre la posibilidad a este nuevo concurso en donde salen a oferta 254 cargos para en primer momento pasar estos cargos que entraron en provisionalidad a propiedad incluso muchos en modalidades de ascenso y lo que aquí no se puede permitir es que se siga despasando la carga prestacional que tiene el municipio en un momento tan delicado de crisis. Hay que recordar que nosotros lo advertimos aquí mucho en el consejo que los gastos de funcionamiento del municipio de Neiva están sobre el límite y si existe una sobrecarga de esos gastos de funcionamiento el resultado va a ser pero indiscutiblemente la descategorización del municipio de Neiva con todo lo que implica. Entonces claro la Comisión Nacional dice yo estoy haciendo un concurso sobre un manual de funciones que aquí me pasaron y sobre eso evidentemente ellos tienen la responsabilidad de llevar a cabo el concurso. El problema está en la irregularidad que se efectuó para la modificación del manual de funciones que es lo que está en este momento en controversia en los tribunales administrativos de Neiva. Y que se pagó ya para que la Comisión empezara el concurso. Sí claro porque es que uno del interés del alcalde era que para poder gestionar esos manuales de funciones que quedaran acomodados a los perfiles que él necesitaba dejar en propiedad pues eso requirió que le metieran el acelerador pero con contundencia. Entonces la administración municipal entre el primero de enero y el treinta y uno de diciembre del año dos mil veintitrés canceló a la Comisión Nacional del Servicio Civil de Recursos Propios setecientos dieciocho millones de pesos que es de consulta pública lo pueden lo pueden como consultar la ciudadanía y esto lo hace en medio de una crisis financiera enorme donde esta administración dejó de pagar por lo menos los servicios de los contratistas de sus propios contratistas incluso los de las unidades de apoyo que reciben sus honorarios desde el mes de octubre pero sí hubo para cancelar de recursos propios a la Comisión Nacional del Servicio Civil este dinero que permite profundizar aún más la crisis financiera por la que atraviesa el municipio además porque hay que aclarar que este manual de funciones no solamente modificó algunos cargos sino que y en esto quiero ser muy insistente sino que creó necesidades inexistentes en la realidad para el municipio son necesidades inexistentes la administración puede funcionar fácilmente con mucho menos de lo que deja ahora la administración Gorky Muñoz Calderón y que por eso es el llamado al alcalde en que debe propiciar de manera urgente una reestructuración administrativa que permita de nuevo controlar la austeridad en gasto controlar realmente los recursos propios y cuánto se gasta esta ciudad en funcionamiento especialmente cuando tenemos tantos problemas de inversión a nivel social de hecho nosotros estuvimos consultando el CIMO y hay cargos que tienen muy específico el tema de las especializaciones o maestrías no es como otros concursos que es una gama muy amplia y dice afines o hay diferentes carreras estos concursos o este concurso de la alcaldía en específico tiene un solo pregrado con una sola especialización o con una sola maestría y también vemos en el manual de funciones que son cosas muy muy extrañas por ejemplo en el cargo de comunicador social dice que debe realizar eventos cuando eso debe ser de alguien de protocolo me imagino yo si no tal cual y esto y en esto también hay que hacerle claridad a la opinión pública no son los 254 cargos los que están amarrados pero si se evidencia un compromiso político que se tiene de manera inicial con los primeros 73 que fueron nombrados en provisionalidad y que seguramente son los que se quieren ahora dejar en propiedad a través de este concurso y entonces por eso también mediante la figura de ascenso o de otras figuras que plantea la Comisión Nacional salen también algunos cargos en concurso abierto para permitir que cualquier ciudadano o ciudadana pueda participar porque ya tienen como asegurados pues aparentemente cuáles son los cargos y las personas que pueden quedar en propiedad de acuerdo a esa modificación del manual de funciones tan específica que se deja para algunos cargos Concejala, usted ha hablado con el alcalde Germán Casagua, ¿qué le ha dicho? Sí, hemos hablado sobre el tema y sobre la urgencia de esta reestructuración administrativa que tiene que ser primero muy urgente, ¿sí? Y que además debe contemplar cuáles son esas prioridades de gestión que se va a tener en la siguiente administración especialmente para el control del gasto de funcionamiento que es finalmente lo que tiene disparado la crisis financiera en el municipio Yo le hablé como con mucha franqueza acerca de los procesos judiciales que llevamos frente a este caso en particular en el cual yo tengo pues interpuestas varias denuncias especialmente sobre el manual de funciones pero hay otras también y en esto es importante resaltar el papel que han jugado los sindicatos también los sindicatos conscientes de lo que sucede allí que también digamos que en alianza con varios de estos sindicatos hemos logrado pues interponer estas denuncias hay varios sindicatos que tienen también sus propias pues rutas jurídicas en las cuales se está reclamando frente a esa modificación del manual de funciones para permitir pues detener el concurso en la medida de lo que sea posible sobre todo mientras se tiene claridad sobre cuál es la situación financiera real del municipio porque hay que comenzar desde allí ni siquiera sabemos financieramente cómo estamos porque evidentemente tenemos muchas señales del desastre que se ha generado a nivel financiero pero hace falta un informe final de la auditoría y un informe final de la Contraloría que permita decir de cuánto fue el desbalance que deja la administración anterior sabemos que hay un desbalance ahora nos toca a eso ponerle un número para poder también identificar el camino y la ruta para salir de la crisis bueno, preocupa la situación no solamente del municipio sino de los gastos que se han efectuado durante los anteriores cuatro años concejal, muchas gracias por el espacio no, muchas gracias a ustedes bienvenidos siempre a esta oficina, al Consejo de Neiva ustedes saben que está en su casa y nosotros por supuesto renovamos también nuestro compromiso de seguir cuidando a Neiva muchas gracias muchas gracias a la concejal Lourdes Mateus es la información que tenemos para ustedes sigan conectados a través de las redes sociales del periódico La Nación gracias gracias gracias